FM 89.1 Radio Universidad Buen día, buen día, ¿cómo estás? Disculpame el apuro, pero te están entrando las delegaciones extranjeras que vienen a la asunción. Obvio, imaginamos que son días complicados. Pero bueno, contar un poco de qué se trata, cuáles son los detalles de este protocolo en un nuevo cambio de gobierno y en este nuevo bastón presidencial de Javier Milei, Juan Carlos. Bueno, mirá, la historia es simple. El presidente cambia, el bastón no cambia. Los bastones son, desde 1983, son todos iguales. Lo único que ha cambiado es que algunos fueron más altos y otros más cortos, de acuerdo a la altura del presidente. Y en este caso, ¿se realiza alguna grabación, algo que se modifica en el cambio? El último que ve el bastón es el presidente. O sea, yo lo entregué ayer, antes de ayer, lo entregué a la oficina ceremonial, quedó ahí, el bastón lo va a ver en el momento que el presidente saliente, se lo entrega al presidente que ingresa. Y ahí recién lo va a ver Javier Milei. Y seguramente el mismo día, el día siguiente, me va a llamar, me va a decir, me gustaría esto, aquello. Y ahí es donde se hacen los cambios. ¿Y por qué surgieron algunas dudas en la parte previa al bastón que iba a usar Milei o no? Nunca, nunca, nunca hubieron dudas. Es todo rumor, entonces. Siempre, siempre. Son todos rumores que a veces a algunos periodistas les de utilidad. ¿Cómo se llama la empuñadura, es lo que lleva arriba el bastón? La empuñadura, la empuñadura. Bien, ¿en este caso va a tener un león? No, no va a tener, no puede tener nada que no esté, que no sea propio del bastón. La bandera argentina no cambia, el escudo argentino no cambia, el bastón argentino, el presidente no cambia. Hace, desde 1983, que se hace igualito, uno y otro. O sea que en este caso es igual al bastón de siempre. ¿Cambió el tamaño, digo, por la altura de Milei? Es igualito, un centímetro más largo que el que se lleva Alberto Fernández. Igual al que dejó, bueno, todos los presidentes. Sí. ¿Va a estar presente en la ceremonia de Asunción? No creo, no. No, no, porque es muy complicado en el Congreso, y que mucha gente es bastante incómoda y sí he estado muchas veces en la Casa Rosada. Entonces se hacía tradicionalmente la entrega del cambio del bastón. ¿Y cómo fue el traslado, digo, de ese bastón presidencial? ¿Para llevarlo a la Casa Rosada? Sí. Uf, este fue bien bautizado, porque llovía torrencialmente ante ayer al mediodía. Yo llegué, me acompañó mi bisnieta, y entre que me abrieron la puerta, ahí me pegué una mojada increíble. Es increíble. Había cinco centímetros de agua en las veredas de ahí de la Casa Rosada, o sea, me llené, entré con los zapatos llenos de agua, y muy feliz, bueno, de entregar otro bastón más, hasta que, bueno, me atendió la directora del ceremonial, la señora Ana Carreras, hicimos la foto de rigor, le entregué la factura con un peso, me firmaron que recibían el bastón de mando, y bueno, después de ahí hice una foto con mi nieta o mi bisnieta, con los fotógrafos, con los amigos de muchos años, porque hay gente... Víctor Bucé hace 50 años casi, que estamos en la presidencia. Y la confección del bastón, con respecto al grabado y demás, tuvo que ver con una participación de más de uno, ¿no? De casi cinco millones de personas. Recorrimos cuatro veces el país de punta a punta. ¿Cómo fue ese recorrido? Fuimos varias veces a La Matanza, estuve trabajando en una... en una universidad, me acuerdo cuál es. Tiene que haber sido acá, en la nuestra. Y bueno, debo haber estado ahí, sí. Sí, seguramente. Estuvimos después, esta vez, a diferencia de los años anteriores, yo empecé hace 20 meses, y tuve un colaborador que andaba con una moto grande, porque este hombre trabaja en inmobiliarias pero rurales, así que él recorría todo el país. Y él solito recorrió 555 colegios. Todo en moto. Por eso, toda una moto, 1200 grande. Y él recorre los campos, los pueblos. Y así llegamos a casi cinco millones de personas que dieron un golpecito y escribieron en el libro poniéndole sugerencias y cosas. Bueno, y ya estos últimos tres o cuatro meses, sí, ya le escribían a Javier Milley, creo, Javier, o esto, viva la libertad, carajo. Y bueno, cosas alusivas al futuro presidente. Bien. Y entonces, ¿lo último que se hace es grabar la fecha? ¿O eso no se puede no hacer? No, no, la fecha, cuando yo sello el bastón, o sea, le pongo el título de la plata, mi firma, que es la garantía de lo que se llama función de garantía, le pongo 2023-2027, que es el periodo que se va a usar el bastón. Claro, el periodo. Sí, sí, el periodo del futuro presidente. Bueno, entonces nuevamente su identidad y este espíritu argentino, como decía, porque me imagino que tiene un poquito de todos los que han participado en este armado, en un nuevo bastón presidencial, que más allá dejamos de lado entonces todos los rumores de que Milley no quería, que quería que la Melenita, que el León, y qué sé yo, chau. Hubo un malentendido. Sí. Y después de ahí, bueno, la gente comentó. Qué lástima de tener una cámara, porque tengo en la mano acá el bastón de Axel Kicillof. Sí. Uy, qué bueno eso. Nos pueden mandar una foto, si no, y lo linkeamos a la nota en las redes. Ah, perfecto, a ver, te la mando. Ahora le pasamos el teléfono de nuestro productor para que nos mande la foto y nos manda ahí la foto del bastón de Kicillof. ¿Qué diferencias hay entre el presidente y un gobernador en cuanto a los elementos de protocolo? Bueno, este tiene el escudo de la provincia, que es levemente diferente al nacional. La diferencia está en el sol solamente. Después tiene un escudo, una escarapela, no sé cómo le llaman ustedes, del Bicentenario, que es muy bonito, está en la cuspide. Y del lado de atrás dice, a ver, espérate que me ponga más a la luz, porque lo grabé yo, pero ya me acuerdo que decía algo como tenían los billetes en la época de Perón, que dice, independencia económica, soberanía política, justicia social, y después abajo de todo dice, gobernar es crear trabajo. Ahí está. O sea que tiene algunas, es como un poquito más completo en cuanto a la escritura. Sí, sí, sí. Y los bastones de los gobernadores, ¿siempre los hizo usted en estos últimos años? Yo hice, sí, casi siempre. Este año el que no hice fue el de Ushuaia, en el Tierra del Fuego, perdón. Ah, bien. ¿Y cuándo se lo entrega Kicillof este último bastón? Y lo tendrán que venir a buscar hoy. Ah, ya. Aprovecho para avisarle que está listo. Bueno, si nos están escuchando, está listo el bastón de Kicillof, así que lo anunciamos, ahí tuvimos la novedad. Bueno, la verdad que Juan Carlos... Es el segundo que le hago a Axel. Claro, claro. ¿Tuvo algún requisito especial, no? Más allá de todo esto que nos decía. No, no, yo me llevo muy bien con todos los... Este... Funcionarios. Con todas las personas a las que le hago el bastón. No hay nunca malos entendidos. A veces alguna prensa media amarilla que hay, que se piñe la idea, a ver... Yo no creo en ese tipo de periodismo. Una vez, un director, un editor de gente, yo le mostraba que el edificio que tengo acá enfrente de mi balcón, donde yo trabajo, yo tengo tres premios internacionales de arquitectura. Digo, nunca nadie le hizo una nota. Él me dice, ¿por qué te metes en la revista en el traste? Si yo hago una revista de esas, no vendo. Pero si se cae en un balcón y mata a tres hijos, a tres viejitos, yo puedo hacer hasta dos ediciones de la revista. Pero me parece terrible, ¿viste? Que ese haya sido en algún momento el motivo que es que nace para hacer una nota. Y bueno, pero más allá de esto y más en un fin de semana tan emblemático y en un año emblemático en cuanto a las elecciones, me parece que algo de esto en un personaje tan particular que va a asumir la presidencia, tenía que haber, ¿no? Como estos rumores, que el león, que la melenita, que cómo se iba a armar el bastón y qué sé yo. Pero cuando yo le hice el bastón a Raúl Alfonsín, que fue el cambio del bastón francés al bastón argentino, yo le hice dos bastones. Uno que me compró una joyería que proveía hasta ese momento los bastones de mando y otro que hice yo. Pero parte de la joyería de Santander hizo otro. O sea, Alfonsín decidió tres bastones. Méndez decidió dos bastones. Sí. Y así casi todos los presidentes. Desde que Néstor Kirchner dijo, no, el único bastón que hay es este, que yo tengo lo que acabo de entregar, que no cambia, no cambia nada. Son siempre iguales como desiguales del escudo nacional, que fue hecho el escudo nacional por una ley del 1812. La heráldica no se cambia. Y en este caso, ¿habló con Diana Mondino previo a... Hablé con Diana, sí, una gran empresaria. Yo la conocía de cuando era la directora de la bodega Bianchi. Sí. Y este... ¿Hubo algún requisito, alguna cosita, algún pedido especial? No por ahora. Solamente atento a la estatura del presidente para que el bastón le quede proporcionado. Cuando él lo vea, ahora el domingo, seguramente me llamarás. Así entre nosotros. ¿Cuánto mide mi ley y cuánto mide el bastón? Cuando mide mi ley, me dijeron entre 1,75 y 1,80. Sí. O sea, el bastón que corresponde a esa altura son 93 centímetros. Perfecto. Bien, bien, bien. Y Axel es un poquito más petiso. No sé si es tan petiso. No, no. Yo he estado con él varias veces, sí. Sí, debe ser como yo, más o menos. Y yo creo que mido 1,76. Por lo menos así dicen, la divieta de enrolamiento. Ah, no es tan petiso entonces, como decíamos. No, no, no. Juan Carlos, muchas, muchas gracias. Sabemos que es un fin de complicado para comunicarnos, pero que igual agradecemos este tiempo y estos detalles. Yo te agradezco a vos que has hecho esta nota, sobre todo porque yo soy bonaerense. Yo nací de vos. Mirá, ¿sabés qué escudo tiene en todos los bastones de mando y todas las obras que he hecho en toda mi vida? El escudo de Lomas de Zamora. Ah, mirá. Es uno de los partidos de la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. Recién nos mandaron un mensajito de Lomas de Zamora. Así que, bueno, ahí entonces el saludo con este dato especial. Papá hizo, ahí papá hizo todo lo que fue el sarcófago de Eva Perón y toda esa obra. Se hizo hace poco tiempo, le pusimos una placa de bronce ahí en la calle, dice en este solar, en el año tal y tal, Carlos Payón hizo toda la obra de Eva Perón. Claro. Claro, sí, total. Bueno, de familia, como siempre, de artesanos y, bueno, detrás de la política también, ¿no? Así que son como los más importantes en lo que tiene que ver con esta profesión, esta dedicación, este arte. Gracias. No, gracias a ustedes. Un tome y cariño. Un saludo grande y que vayan a buscar el bastón de Axel, por favor. Sí, sí, avísale, avísale. Sí, avisamos a todos, que nos escuchen, gracias. Yo me olvidé de llamar por teléfono, tenía que haber llamado hoy temprano, porque son venidientes, tienen muchas delegaciones extranjeras que vienen a la asunción del presidente. Bueno, por eso, atentos a eso entonces, Juan Carlos, gracias. Gracias a ustedes. Un saludo grande, Juan Carlos Payarol, charlando con nosotros. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca. Gracias.